Parrupo es un apodo que le pone mi bisabuelo a mi papá, es algo que corre en la familia, este nombre y pues de motivo de herencia y en honor a mi familia, pues decidí dejármelo como nombre artístico. Mira, mi nuevo sencillo se llama Besas también, es el tema que estoy actualmente promocionando de mi más reciente producción Imperio Nasa Farruko Edition. Bueno, gracias a Dios el tema ha tenido un auge increíble, a la gente le ha gustado muchísimo. Básicamente trata de, obviamente aquí no tiene una persona, a alguien que le guste que lo besen tan bien o que digan que besas bien, ¿me entiendes? Y es un tema que ha gustado muchísimo, ya apenas cuenta con dos semanas en lo que es en vivo el video y ya cuenta con casi tres millones de visitas en YouTube. También está ya en el top 20 de lo que es el chart urbano latino y de verdad que estoy bien contento con la aceptación que le ha dado el público a este nuevo sencillo. Las redes sociales son la columna vertebral de mi carrera, yo creo que cuando tú tienes ese day to day, ese día a día tú a tú con los fanáticos, logras una especie de conexión y más que fanáticos creas amistades, ¿no? Y ya pues los fanáticos te ven de otra manera y quizás pues se motivan más a seguirte porque quieren ver no solamente qué está pasando con Farruko en lo musical, sino qué es lo que pasa con Farruko en su diario, qué piensa, qué le gusta comer, qué hace, ¿me entiendes? Yo creo que es bien importante esa relación con los fanáticos. Mira a todos esos fanáticos que quieren estar conectados con Farruko, me pueden seguir a través de mi Twitter, Farruko PR, mi Instagram, Farru Gran, o si no, se pueden enlazar con todas mis redes sociales y ver todo lo que está sucediendo conmigo en farruko.com, farruko.com. Bueno, ¿qué tal amigos? Les saludo a Farruko y le envío un saludo bien grande y bien fuerte a mi gente de telemundo.com.